Seis años después del estallido del mega escándalo de Odebrecht, hoy persisten muchos cabos sueltos sobre este caso de sobornos que permeó a la élite política. Catalina Vargas, ¿qué se conoce de nuevo en este escándalo? Sebastián, aunque van casi 20 condenas, aún hay muchos episodios sin esclarecerse en este escándalo. Uno de ellos es el de Daniel García Arizabaleta, exdirector de Limbías y también excandidato al Senado de la República por el Centro Democrático, que está a punto de convertirse en testigo estrella de la Fiscalía. Trece cheques conocidos por Noticias Caracol son la prueba reina en contra de este hombre. Este es el informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol que abre un nuevo capítulo en este escándalo de Odebrecht. Daniel García Arizabaleta fue el último exfuncionario imputado por el caso Odebrecht. Hace ocho meses, la Fiscalía lo señaló de enriquecerse ilícitamente a través de pagos de la corrupta multinacional brasileña. Soy inocente, creo que este es un tema político y no acepto cargos. Son estos trece cheques cobrados por García en los años 2009, 2010 y 2013. Llevan la firma del exfuncionario y también el sello de consultores unidos. Suman alrededor de 280 millones de pesos y según la Fiscalía, eran pagos irregulares de Odebrecht. Hasta ahora, estos documentos no se habían conocido públicamente. En su condición de funcionario público como director del INVIAS, era una persona considerada de confianza y de gran interés para los propósitos ejecutados en el país por la multinacional Odebrecht, disponiendo en efecto la cancelación por parte de esta entidad de honorarios a nombre suyo, utilizando interpuestas personas por vía de la suscripción de contratos simulados, como ocurrió en el presente caso, a través de la empresa Consultores Unidos S.A. Según el ente investigador, la firma Consultores Unidos, socia de Odebrecht, le dio ese dinero a García Arizabaleta con la intención de no dejar rastro de los pagos entre la multinacional brasileña y el exdirector de INVIAS. Y para simular la legalidad de los desembolsos, Consultores Unidos y García Arizabaleta fingieron la suscripción de dos contratos, uno en 2009 y otro en 2012, que sumaban 360 millones de pesos. Así se lo dijo a la fiscalía el mismo Eduardo Zambrano, hoy condenado por el escándalo y representante legal de Consultores Unidos en ese entonces. Lo que a mí me consta es que Odebrecht, a través de Consultores Unidos, mi empresa, se le pagaron unos dineros durante el año 2012 y 2013. Esos dineros eran consignados por Odebrecht a Consultores Unidos y Consultores Unidos se los pagaba a Daniel García Arizabaleta. El mismo Zambrano aseguró que él le entregaba los cheques a García Arizabaleta en su oficina y que coordinaba esos pagos con el Euberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia. Para la fiscalía, las partes dejaron cabos sueltos que delatan la simulación. Desde el momento de su suscripción, el señor Daniel García Arizabaleta y el señor Eduardo José Zambrano Caicedo conocían que era un contrato simulado, que era un contrato irreal. Por ejemplo, los conceptos de las cuentas de cobro con las que García Arizabaleta habría reclamado los pagos no coincidían con los términos del contrato. El señor Daniel Andrés García Arizabaleta expidió facturas en las que consignaba información contraria a la realidad al momento de reclamar los pagos de la consultoría. Pues indicó dentro del contrato que se trataba de una consultoría o un servicio de ingeniería y no de consultoría o de asesoría como era el objeto inicial del contrato. Y que la misma firma, Consultores Unidos, registró en su contabilidad los pagos a García Arizabaleta como pagos a Odebrecht. Registrando en los comprobantes de egreso de ese concepto de cancelación cuentas a Odebrecht. Para la fiscalía, García Arizabaleta nunca ejecutó las labores de esos contratos. Simplemente los usó para justificar los cheques que recibió. Por eso, lo señalan de enriquecerse ilícitamente. Además, el ente le endilgó un agravante. García Arizabaleta habría suscrito uno de esos contratos en febrero de 2009, cuando todavía era director de INVÍAS, entidad clave en la infraestructura nacional, en la que la constructora brasilera tenía intereses obvios. Usted obtuvo un incremento patrimonial no justificado en un monto de 360 millones de pesos. Lo que la fiscalía no estableció en la imputación es cuáles fueron los favores que le prestó García Arizabaleta a la corrupta multinacional. Todos los cheques que se giraron con ocasión a las nueve cuentas de cobro por concepto de este contato salieron girados a nombre suyo. Al exfuncionario lo han señalado de ser ficha clave de la multinacional, para la que, de hecho, fungió como lobista. Lo han relacionado con la supuesta entrada irregular de dinero de esa firma a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Pero nada de eso se ha comprobado judicialmente y la fiscalía, justamente, estaría buscando que el exdirector de INVÍAS ayude a amarrar los cabos sueltos del escándalo. Aunque algunas fuentes señalan que sí se estarían llevando a cabo estos acercamientos entre Daniel García Arizabaleta con la fiscalía en donde se comprometió o se comprometería a entregar información relevante específicamente sobre el capítulo electoral salpicado por Odebrecht, el ente investigador niega rotundamente que se estén alcanzando algún tipo de negociación con este hombre, quien, recordemos, fue el primer o uno de los primeros salpicados por este escándalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!